Ojalá que el próximo sábado asistan, que es un juego bastante importante. Sabemos del compromiso que hay el próximo sábado ante un equipo que estamos peleando directamente lo que es el descenso. Y que va a ser fundamental su asistencia a nuestra afición, a ustedes como prensa, y a toda la gente que hoy en día todavía sigue creyendo en Monaco y Morelia. Nosotros somos, yo lo he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, lo responsable de malos y buenos resultados, pero nosotros somos, tenemos un gran porcentaje de estos resultados, de lo que hoy estamos viviendo. Más allá de estar aprenados, estamos muy comprometidos y conscientes de que no hemos tenido resultados importantes aquí en casa. Así es que con esto quiero iniciar, y simplemente a nuestra afición muchas gracias, y ojalá que puedan asistir el próximo sábado. No hay que confundir una cosa que mejor dijo Roberto, una cosa es lo que pasa en Atlas, más allá de que sea la misma empresa, más allá de que sea el mismo dueño, como le quieran llamar. Una cosa es Atlas y otra cosa es muy distinta a Monaco y Morelia. Y acá no ha pasado eso, y no creo que pase, porque conozco muy bien la directiva y no creo que llegue a pasar eso en este momento. Ahora, te digo, yo creo que no hay mucho que hablar de ese tema, o de nosotros, de lo que a nosotros corresponde hablar de ese tema, yo creo que no. A lo que les corresponde es a Roberto, como lo dijo ayer, y no lo dijo ni con mala intención, me imagino yo, ni con una idea de que así va a ser lo que pasó en Atlas. Acá no ha pasado eso y es muy distinto. Yo creo que no hay mucho que hablar de ese tema. Para el tema arbitraria, el equipo nunca se ha metido con el árbitro, entonces lo va a seguir haciendo, va a seguir manteniéndose al margen, pero sí pedir a la comisión de arbitraria que estos partidos donde se juega mucho, porque hay equipos donde se están jugando la liguilla, pero nosotros no estamos jugando la categoría. Entonces, que tengan esa visión de mandarlo mejor, y el que venga a equivocarse lo menos posible. Después pedimos ayuda, pedimos que se pongan de nuestro lado, pero sí que sea parcial. Ya lo que ha pasado en el torneo sea bueno o malo, queda atrás, pero sí que estos tres partidos no van a estar hablando después que perdimos con una falla arbitral, sino que si no se dan los resultados, sea porque nosotros no lo merecemos. Así que nada más pedirle a la comisión que manden lo mejor y que las designaciones sean lo mejor posible.